Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos bueno amigos pues como podemos ver ya hace tiempo hemos estado subiendo varios videos de lo que son fallas de los carros de Stratus de cualquier modelo ahorita en lo particular habíamos subido del 2001 que es el que teníamos en el canal de todo un poco pero nos han estado contactando varias personas, suscriptores de este canal para podernos compartir lo que son sus fallas, sus diagnósticos y como han arreglado sus unidades toca el turno ahorita de una persona que nos llamó ayer para podernos pedir algunos consejos y así poder nosotros tratar de ayudarle con esta falla esta persona que nos contactó ajustó un carro modelo 2000, el Stratus modelo 2000 y entonces lo que dice que arrancó completamente el carro y estaba trabajando perfectamente bien pero resulta que al momento de conectar lo que es el sensor MAP le empezó a hacer una serie de fallas en el carro lo que tiene este amigo es de que al momento de ajustarlo lo echó a andar y le presentó la falla de que al momento de conectar el sensor MAP el carro le empezó a hacer algún tipo de falla al momento de acelerar el carro se le apagaba completamente entonces lo que hicimos fue nos compartió unos videos de cual vamos a ver a continuación para ver como es que le hace su carro al momento de fallar ok bueno amigos vamos con los videos para poder checar este detalle ok amigo aquí lo que nos está mostrando nuestro amigo es que el carro está arrancado pero como nos podemos dar cuenta no tiene lo que es el sensor MAP está desconectado él nos comentó que al momento de estar desconectado el sensor y arrancarlo arrancaba muy bien como lo estamos viendo en pantalla y aceleraba acelera y acelera y desarrolla bien pero echa humo negro lo cual pues la consecuencia es porque no está regulando lo que es el sensor MAP y nos está luchando el humo color negro es lo que nos comenta este usuario y porque es esto lógicamente porque no está conectado el sensor MAP y este tiene desconectado y tiene este como se llama quitado lo que es este sensor ok vamos a ir a continuación a ver el siguiente video en el cual está ya conectado y como es que hace la falla hola amigos lo que vamos a ver a continuación en este video es como ya había restablecido todo otra vez le puso el sensor de MAP para poderlo arrancar y así arrancó pero como podemos ver al momento de acelerar en el carro lo que hace es automáticamente es apagar lo que es el carro de repente ok vamos a mostrar lo que es el siguiente video que es este cuando lo arranca y después le conecta el sensor y este se apaga este nuevamente ok vamos con el siguiente video hola que tal amigos pues en este video que estamos viendo a continuación este ya había desconectado el sensor lo arrancó el carro y lo conectó directamente para apreciar como es que luego luego apaga lo que es la unidad al momento de conectar el sensor MAP hola que tal amigos como acabamos de ver en los videos anteriores por eso nos contactó este amigo para poder checar si le podíamos dar alguna asesoría sobre este caso nosotros aquí en el canal de todo un poco analizando lo que es este el detalle de su prueba este nos dimos a la conclusión de que a lo mejor estaba mal su sensor MAP y le dijimos que lo cambiara resulta que lo cambió y siguió con la misma falla entonces lo que hicimos fue que a lo mejor estaba ya mal la entrada de su computadora y hay que checarla y este esta persona indagó más allá con el dueño del carro y resulta que ya estaba este este carro lo que le había pasado es de que se había inundado completamente de agua su motor y todo lo que era se inundó completamente el carro entonces lo que hicieron fue volver a reajustar todo pero pero resulta que al momento de hacer todo esto hicieron los análisis completos y resulta que la computadora si estaba averiada y la tuvieron que cambiar al momento de cambiarla este el carro quedó completamente bien y arrancó sin problemas ok este este pues ya no me lo mandó lo que es esta persona nada más me lo dijo por whatsapp pero ese era el problema que le encontraron a su carro entonces pues yo agarro y comparto este tipo de videos para que ustedes puedan checar el día de mañana que al momento de que les llegue a fallar del sensor checar el sensor que esté bien después este checarla los cables y por último ver si la computadora no está averiada bueno amigos pues esto ha sido todo me dio mucho gusto compartir con ustedes este tipo de fallas para que ustedes puedan este arreglar sus carros ok seguiremos subiendo videos que nos lleguen a mandar lo que son este las personas que nos lleguen a contactar para poder seguir ayudando a más personas bueno no te olvides de suscribirte a tu canal de todo un poco que vamos a seguir subiendo videos de estos y de muchos más para que podamos seguir creciendo en este canal ok bueno amigos hasta la próxima gracias gracias ¡Gracias!